Canario TV, premia al artista nacional en el Día Mundial del Folclor. Domingo 20 de agosto en el Salón Peña Los Huancas. La curva Ramón Castilla, callao. Desde el mediodía, con la presentación estelar de... Quisiera irme. Ana María Grado. Al licor malito mata a estas peñas. Ancides Grado. Todo el mundo tiene sus trampas. Elvis del Perú. Como te ves, como... Travieso del Centro. Ivette Sánchez. Gloria Flores. Pedro Cotera. Melisa del Perú. Alberto del Mantaro. Victoria del Ande. Victoria de Huancayo. Nelly del Centro. Mari Beltrán. Quisuarina Viajera. Miguel Quesada. Chalita Guaira. María del Mantaro. Sicaína de Oro. Cariñoso de los Andes. Rocío León. Susi Huanca. Rolly del Perú. Brigitte Díaz. Pequeñita de Oro. Olver del Perú. Jessy del Perú. Isabelita Alanya. Maritere del Centro. Inés del Perú. Bernardino Caguana. Rolando Montalvo. Gloria Flor. Mafi del Perú. Henry Posadas. Príncipe del Perú. Jorge Manco. Gallo de Pampacangallo. Generosa de Huancabelica. Marco Musical. Orquesta Típica del Perú. Con la animación de El Chino Chumbe. Y desde el mediodía. Los ricos chicharrones. Pollo a la parrilla. Y para brindar cerveza grande. Con la entrada completamente libre. ¡Libre! Se parte de la gran premiación al artista nacional en el Día Mundial del Folclor. Gracias a Canario TV. Domingo 20 de agosto. Desde el mediodía. En el Salón Peña Los Buencas. La Curva Ramón Castilla. Callao. Informes al 998-8477-53. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!